Hoy nos reunimos para celebrar un momento significativo en la historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hace 60 años, profesionales visionarios de nuestra institución, como el antropólogo Julio César Olivé y la etnóloga Barbara Dahlgren, iniciaron las gestiones para adquirir una colección representativa del pueblo Sami. Esta colección nos brinda ahora la oportunidad de estrechar vínculos culturales con Suecia, Noruega y Finlandia, países que albergan a la cultura Sami. Otro gran reconocimiento es para la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, los profesores y alumnos, quien de forma creativa y comprometida diseñaron una sala contemporánea y dinámica. Felicito también al maestro Reinier Valdés, curador de la exposición e investigador de este museo, por haber mirado con nuevos ojos una colección añeja, y por traer al siglo XXI el pensamiento y la fuerza del pueblo Sami. Recordar la historia de esta colección es también significativo, porque destaca un aspecto importante. Se trata ya de un patrimonio nacional de los mexicanos, estrechando así los lazos entre México y los países nórdicos y el pueblo Sami. Este gran importancia para nuestros países que los pueblos originarios preserven sus tradiciones y lengua, pero sobre todo que participen en la toma de decisiones a nivel nacional e internacional. La nueva sala actualizada del pueblo Sami es estupenda y moderna. Finlandia reconoce la autonomía de los Sami en asuntos relacionados con la cultura y el idioma. El parlamento Sami negocia con el gobierno finlandés en todos los asuntos importantes que pueden afectar a los Sami. Estos desafíos que han tenido el pueblo Sami se encuentran lejos de nosotros aquí y de otros pueblos indígenas en el mundo. Estos desafíos muchas veces son exactamente los mismos. Yo creo que tener esa presentación aquí y tener esas oportunidades de tener conversaciones sobre esos desafíos. Es una contribución muy importante de la exposición que vamos a ver. La colaboración entre instituciones y países se vuelve de vital importancia como un camino para lograr que proyectos expositivos como el que nos reúne el día de hoy se materialicen y cumplan con su función social y cultural. Estoy seguro que esta muestra expositiva sobre el pueblo Sami será una gran oportunidad para nuestros visitantes. La curaduría de la sala del pueblo Sami ha sido desde que iniciamos esta travesía en mayo de 2023 un proyecto lleno de retos, complejo y al mismo tiempo maravilloso porque de la colaboración, del intercambio de ideas, de la conciliación de visiones nacen frutos como este. Celebremos esta nueva lectura de la colección de objetos Sami, un pueblo cuya resiliencia guarda muchos puntos de contacto con nuestros pueblos originarios. Gracias. 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 Gracias.